Bueno, arrancamos el juego conversando con Jesús Vélez Rosado, el director de prensa del... La Administración de Servicios Médicos de Tocqueo. Muy bien. Es que me ponen a hacer y yo no sé lo que significa hacer. Y la gente se puede confundir con acceso. Muy bien. ¿Cuándo está Jesús? Bien, gracias a Dios. Primeramente, un placer y un privilegio estar aquí en Sistema TV. Gracias Yolanda, gracias Ferdinand. Me siento muy bien. Bien, básicamente casi yo podría ser en mi casa porque yo antes transmitía por aquí cuando yo tenía la oficina de prensa y comunicaciones del Senado y yo hacía vista televisada por este canal. La situación ameritaba que abriésemos hoy de un modo distinto el programa. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa en el Banco de Sangre de Puerto Rico? Explícame. La situación es que, recuerda que estamos en un periodo de vacaciones, también estamos en un periodo donde estamos en la temporada de huracanes y a veces casean las personas que vienen a donar sangre y nosotros le queremos hacer un llamado al pueblo de Puerto Rico de que no se olvide que el Banco de Sangre de Puerto Rico, que está en Centro Médico, necesita su ayuda, su colaboración inmediata. ¿Por qué? Porque realmente los abastos que tenemos allí son limitados. Tenemos, obviamente, siempre, tenemos cuatro, no le veas allí, tienen alguna sangre, obviamente, para cualquier emergencia, pero volvemos y repetimos, Dios no lo quiera. Si en Puerto Rico ocurre una catástrofe, ocurre un huracán, una emergencia nacional, No, no, realmente la necesitamos. Quiero decir lo siguiente. Nosotros, diariamente, en el Banco de Sangre de Puerto Rico, que está allí en Centro Médico, nosotros necesitamos diariamente alrededor de 60 personas que donen sangre. ¿Y ahora mismo? ¿Cómo está entonces fluyendo? ¿60 personas qué? ¿Diarias? Diarias, que donen sangre. Y también necesitamos 12 personas adicionales para plasma. Quiere decir que estamos hablando alrededor de 72 personas que donen sangre. Ok, déjame hacer una pregunta. Estas fotos que tenemos, enséñame las fotos de nuevo de estas neveras o stands. ¿Qué son estos? Déjame ver las fotos. Para un poco, ¿qué es esto? Estas son las neveras donde se guardan, las están viendo los amigos televidentes ahí en pantalla. Ya tenemos las neveras del Banco de Sangre de Puerto Rico. Tenemos cuatro neveras similares a esas. Hay dos que tienen alguna que otra sangre y hay otro un poquito más llenita. Esas son neveras vacías. Vamos a hablar claro. Esas son neveras vacías. Sí, obviamente. Es tan vacías. Eso es que un ejemplo de cómo está el banco en términos generales. Sí, porque nosotros necesitamos que diariamente, vuelvo y repito, 60 personas diariamente donen sangre. A veces llegan, llegan, pueden llegar 60 personas, a veces no llegan, pero recuerda que son 60 personas para que donen sangre y 12 para plaquetas. La primera línea, hay que hacerle recuerdo a toda la gente que en el 2008 había siempre la impresión de que la Cruz Roja era la primera respuesta en caso de una emergencia. Pero desde 2008 para acá es el Banco de Sangre de Puerto Rico, el que usted y yo accedemos inmediatamente para donar, la primera respuesta inmediata a esto. No hay duda de que si están así en esa cantidad, esto es una lotería. No se sabe si el día que haya una catástrofe en Puerto Rico, que puede pasar desde algo grande como un terremoto o lo que sea, nos puede tocar la lotería de que ese día no vaya. Hay un dato que te tengo sobre eso, que te lo comento a los dos para que lo puedan opinar. Es que quizás la gente no ve el Banco de Sangre presente, porque cuando tú vas a un hospital y te vas a hacer el trámite que te vas a hacer, que incluya sangre. Es un trámite entre el hospital y el Banco, y el ciudadano no lo ve y no ve la empresa. No solamente eso, si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano de a pie, como dicen por ahí, ustedes le dicen que es importante donar sangre, te dicen que sí, pero también te dicen que esta semana yo no puedo, esta semana estoy bien ajoradito. ¿Dónde se dona sangre? Se dona sangre precisamente de lunes a domingo en el horario de 8 a 5 de la tarde en el Banco de Sangre de Puerto Rico. Que está ubicado físicamente en el centro médico. Físicamente, cuando tú pasas el área del estacionamiento, donde está el redondel allí de la entrada de la sala de emergencia, allí a mano derecha inmediatamente está el hospital de trámite y al ladito está el Banco de Sangre de Puerto Rico. La gente, ¿hay alguna edad para donar? Sí. Hasta que era tu pueblo. Cualquier persona mayor de 16 años, siempre y cuando el papá o la persona que autorice que sea menor, no, no hay edad por ahí para abajo. Hay tanta gente que tira de jubilar que hay en Puerto Rico, podíamos ir a hacer ahí en Maravilla. Sí, déjame decirte y le tiro un reto a ustedes. Entonces, el día, y eso lo podemos coordinar porque la gerente del banco, la querida compañera Ada Justiniano, ustedes nos llaman, por ejemplo, y si la institución Fundación Ana G. Mendes quiere hacer una sangría, oígame, nosotros buscamos la forma y manera de hacer, vamos a coordinarla. ¿Qué tipo de sangría? Sí, nada más de cuánto, mira cuánto hay aquí, que hay un montón de... Sí, y además recuerda el complejo de lo que es la Fundación Ana G. Mendes con las instituciones universitarias y demás. ¿Qué tipo de sangría es la más demandada? La O negativo. O negativo, o sea, donante universal. La que yo tengo. La O negativo, donante universal, ¿no? Sí. Bien. ¿Tú sabes qué sangre tú eres? A positivo. Yo lo mío siempre tiene que ser positivo. Pero déjame decirte... Y A. Cuando la persona va a donar sangre, porque hay mucha gente que tiene repelillo a la inyección, digo, a la jiringuilla o a la aguja, el procedimiento de donar sangre es bien sencillo. Para las personas que donan plaquetas puede tardar entre una hora y algo, por ahí más o menos, pero lo demás es un periodo que en menos de media hora ya se puede culminar. Tienen que ir bien alimentaditos y bien hidratados. Sí, lo ideal es que no estén enfermos. Lo ideal es que la persona esté bien de salud y obviamente la doctora se le hace un chequeo completo. No sé si se ha salido el número, por si hubiese alguna información de la gente puede llamar para coordinarlo. Bien, bien chévere. ¿Pueden poner el número en pantalla o no lo tienen? No, yo lo tengo aquí, se lo pueden anotar. Bueno, nosotros tenemos el 787-77-3535 que es el cuadro y la extensión es 6548. Y también nos pueden llamar ahí en cualquier momentito. Fácil, 777-3535 para donar sangre. La extensión 6548. Y es bueno señalar que el pasado 21 de julio, con mucho éxito, en el Museo de Arte de Guayanilla, se llevó a cabo una sangría. Y este 26 de julio vamos a tener en la Academia de la Policía de Puerto Rico, en Gurabo, entre las 9 y las 3 de la tarde, vamos a tener una sangría. Y el día 28 de julio, Ferdinand y Yolanda, tenemos en la cervecería Mayagüez, tenemos de 9 a 2 de la tarde, también otra sangría. Tremendo. Bueno pues Jesús, gracias por la información. Esperamos haber levantado una bandera ahí de importancia y de urgencia para que todos los que tienen tiempo, todos los que saquen un espacio y vayan allí al Banco de Sangre de Puerto Rico, ubicado en el Centro Médico de Puerto Rico, hacer su donación. Me gustaría, sin abusar de tu tiempo, que el Banco de Sangre de Puerto Rico le presta servicios a todas las instituciones del Centro Médico, como es por ejemplo el Hospital Pediátrico, el Hospital Industrial del Fondo de Seguro del Estado, el Hospital de Trauma, el Municipio de San Juan, el Hospital Universitario de Adultos, y obviamente la sala de emergencia, que eso es para Puerto Rico. Muchas gracias por haberme tenido aquí, que Dios le bendiga. Esperamos la colaboración del país. Vamos a una pausa y venimos con otros interesantes temas, no se vea nadie.